Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo la tercera parte de la guía rápida de niveles al 100% de LEGO DC Super Villanos en la que os enseñaré a completar los niveles al 100%, como siempre, de una forma fácil, rápida y sencilla, sin complicaciones, como tiene que ser. Hoy os enseñaré a completar al 100% el tercer nivel del juego que se llama Superstar. Recordad que para poder seguir los pasos que vais a ver en este vídeo es fundamental que hayáis completado previamente el modo historia del juego, ya que si no puede llegar un momento a lo largo del vídeo en el que no podáis continuar siguiendo mis pasos, quedáis avisados y el que lo hace no es traidor, como dice el refrán. Una vez dicho esto, en cualquier momento, desde modo libre como siempre, vamos a abrir el mapa, pulsaremos el botón superior derecho, seleccionaremos el tercer nivel, una vez hecho esto, veréis que está repartido en dos partes, en la primera tenemos 5 minikits y un ladrillo rojo que desbloquea el modo cabezón y en la segunda tendremos el graffiti y la ficha de personaje que si no me equivoco es Flash Wally West. Una vez dicho esto, empezaremos la casa por los cimientos, seleccionamos el personaje que queramos, recordad que después dentro del nivel podremos volver a elegir al que queramos y comenzamos, ¡vamos allá! Y bueno chicos, ya estamos aquí al comienzo del nivel, en la primera zona de un total de 2, en esta primera zona podremos conseguir muy pero que muy fácilmente 5 minikits y un ladrillo rojo, para empezar os recomiendo que os pongáis a Superman o cualquier otro que pueda fundir el metal dorado, en este caso nos ponemos a Superman, nada más comenzar, vais a ver que aquí arriba, os lo voy a enseñar volando, hay una especie de cápsula de urna dorada, pues tendremos que fundirla, nos alejamos un poquito y con la visión térmica de Superman vamos a apuntar a la base de la misma. Lo he dicho, nos alejamos un poquito que si no no vamos a poder fundirla, fundís, tendréis que elevaros, tendréis que volar y veis, ahí está el minikit, simplemente os acercáis y lo conseguís, vais a aterrizar y justamente vais a ver como aquí a la derecha del inicio, hemos empezado aquí, veis, a la derecha justo tendréis una pequeña hornita de cristal, en su interior tendréis el minikit, así que tendréis que romper el cristal, podéis hacerlo con cualquier versión de Flash que tengáis disponible, Flash normal, Flash reverso, el que os dé la gana. Aquí tenemos reverso, por ejemplo, nos ponemos cerca de ella, mantenemos pulsado el botoncito, soltamos, rompemos y conseguimos, seguimos avanzando hacia el lado derecho. Nos vamos a poner a Hiedra Venenosa en este momento, aquí la tenemos, o para el otro que pueda manipular las plantas, pero Hiedra es la más famosa, la más conocida. Nos ponemos frente a esta planta, mantenemos pulsado el botón que veis en pantalla, esperamos unos segundos y ahora deberemos ponernos cualquiera que pueda manipular terminales informáticos. Os podéis poner, por ejemplo, a Malcolm Merlin o el que os dé la gana. Vamos a subir, he dicho vamos a subir hasta la planta de arriba, ¿vale? Ahí estamos, ¿veis? Os ponéis aquí la marquita y ahora tenemos que cambiar de personaje porque no era con este, era con LifeWire o cualquier otro de estos, ¿vale? Disculpadme, ha sido un pequeño lapsus. Nada, tendréis que seguir el recorrido como siempre hasta llegar al interruptor rojo y golpearlo. Pensad que con LifeWire este, esta chica, no hay que preocuparse de electrocutarse. Aprovechar bien las moneditas y aprovechar bien las moneditas, ¿vale? Si queréis conseguir el 100%, que os recuerdo que son 110.000 monedas aproximadamente. Moneda arriba, moneda abajo. Una vez hecho esto, conseguiremos el minikit en cuestión. Ahí lo tenéis. Así que vamos a por él, lo conseguimos. El siguiente está justo aquí al ladito. ¿Veis que ahí tras la columna brilla algo? Pues parece una canción de Disney, pero no, es un minikit. Muy bien. Nos faltaría un minikit más para tener los cinco ya, que se encuentra en el lado izquierdo. Vamos a tener que subir hasta la parte superior. Para ello, pues os recomiendo que os pongáis algún personaje que vuele, para ir rápido. Porque también podemos desbloquear una escalera, pero eso hay que hacerlo más adelante. Aterrizamos y ahora nos vamos a poner a Batman. Aquí lo tenéis, seleccionáis a Batman, os acercáis a la izquierda, pulsaremos el botón que nos aparezca en pantalla. Y acto seguido veréis que aquí aparece algo. Pues apuntamos con el Batalang, lo lanzamos. Activamos y ante nosotros, el minikit. Así de fácil y de simple. Y con esto ya tenemos los cinco minikits en cinco minutos, ¿vale? Y eso que he perdido un minuto y pico de introducción. Una vez hecho esto, solo nos faltaría en esta primera zona el ladrillo rojo. Para conseguirlo, para empezar, nos vamos a poner a cualquier personaje que tenga súper fuerza, como Superman mismo, ¿vale? Nos sirve. Vais a ver que a la izquierda hay una especie de puerta de asas que tenemos que tirar. Pulsáis el botón que os aparezca en pantalla. Lanzáis y ahora os vais a poner un personaje que pueda iluminar la oscuridad. Como, por ejemplo, donde estás que no te veo, el espantapájaros. Este ladrillo rojo puede ser un poquito complicadete de conseguir, pero tranquilos que podéis repetirlo en varias ocasiones. Vais a ver que hay una serie de objetitos que se van a activar ahora. Tendremos que golpear cinco de estos objetos. Por eso os recomiendo que con el segundo personaje os pongáis, por ejemplo, a Flash. Flash, o bueno, Flash reverso, ya me entendéis cuando digo Flash. Entonces, una vez hecho esto, con el personaje principal, nos acercamos a la oscuridad, pulsamos el botón que nos indica en pantalla y vais a ver que hay un interruptor. Activaos el interruptor. Y este interruptor activa, creo que son cinco o seis paneles de estos que tenemos que golpear. Muy rápido. El tiempo está muy limitado. Puede que haya que repetirlo en varias ocasiones. No os preocupéis que podéis repetir las veces que os dé la real gana. No hay ningún problema. Lo dicho, es pasar y golpear, ¿vale? Entonces, cambiar al segundo personaje, ¿vale? Que está por aquí. Veis, golpeáis uno. Uno de cinco. Vamos, vamos, vamos. Dos de cinco. No os atasquéis porque si no, no vais a llegar, ¿vale? Ya no, ya no llego, chicos. Ya no llego. No os podéis, no os podéis entretener tanto como yo. ¿Veis? Me ha faltado uno. Vamos a ver si era el segundo para la vencida y si no, pues tocará editar, ¿vale? Y os pondré ya el bueno. Lo mismo, para volver a comenzar el juego, tenemos que venir aquí otra vez. A ver si viene la buena ahora, macho. Es que, es que te paras, le das a golpear y no golpea. Y por eso te pones nervioso. En esta zona podemos saltar. Y... Sí, bueno. A la... Cuarta o quinta ha sido, ¿vale? Pero lo he dicho, podéis repetir las veces que queráis que no hay ningún problema. Este ladrillo desbloquea en modo cabezón. Es decir, que podéis hacer que los personajes tengan las cabezas muy grandes. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos ya esta primera zona completada al 100%. Por lo tanto, tenemos los cinco minikits. El ladrillo rojo, nos faltaría la ficha de personaje y el graffiti. Que están en la segunda y última zona del nivel. Así que ya podemos pasar a la misma. De hecho, tenemos que pasar justamente a... Después del enfrentamiento con Chico Bestia. Del primer enfrentamiento con Chico Bestia. Y será a partir de ahí cuando podremos conseguir el resto de objetos. Así que hacemos cortecito y nos vemos en un instante en dicho lugar. Vamos allá. Y bueno chicos, ya estamos aquí. Al inicio prácticamente de la segunda zona del nivel. Para poder conseguir los dos coleccionables que nos faltan, tendremos que avanzar hasta la parte en la que conseguimos los poderes con nuestro personaje principal. Tras el primer enfrentamiento con Chico Bestia. Una vez hecho esto, podremos conseguir rápidamente los dos coleccionables que nos faltan. Nada más comenzar, vamos a ver como en el lado izquierdo del escenario, vamos a poder hacer el graffiti barra selfie. Así que nos vamos a poner al Joker. Una vez puesto el señor Joker, nos vamos a poner frente a la imagen de Flash. Pulsamos el botón que nos aparezca en pantalla. Tras hacer el graffiti, deberemos hacernos el selfie, como siempre, ya sabéis. Pulsamos el cuadrado en cualquier momento. Y punto. Y con esto tenemos el graffiti. Ahora solo nos falta la ficha de personaje. Para ello nos vamos a poner a Superman y nos vamos a dirigir hacia el lado contrario de la habitación, hacia la parte superior. Vais a ver como hay un objeto dorado que tendremos que fundir. Recordad que para el 100% de las moneditas son necesarias 110.000. Ahora mismo ya tengo más de 136.000. Es decir, que ya habría conseguido el villano auténtico. Y todavía quedan varios objetos por destruir. Así que aprovechar muy bien las moneditas, ¿de acuerdo? De hecho aquí tenéis un buen montón si queréis pillarlas. Una vez hecho esto, vamos a ponernos al señor de los portales. Al amo de los portales, de los espejos, perdón. Lo llamo de todas las formas menos que nos llama este buen hombre. Vamos a pulsar el botoncito. Vamos a poner aquí un portal. No sé si ya podemos conseguirlo, vamos a ver. No, todavía no, vale. Lo he dicho. Tenemos que disparar dos veces, ¿vale? Primero con uno y después con otro. Ahora en principio, ahora sí, ¿verdad? Muy bien, tal como entramos, salimos. Y ahí tenemos al señor Flash Wally West. Y con esto, amigos míos, ya tenemos un nuevo nivel completado al 100%. De una forma fácil, rápida y sencilla. Ya podemos darle a salir del nivel, guardar y salir. Muy importante recordar que si no el progreso no se guarda. Guardar y salir. Guardamos, salimos, obtenemos nuestras recompensas. Y a otra cosa, mariposa. Lo he dicho, este ha sido uno de los niveles más fáciles de completar, sinceramente. Vamos a ver qué es lo que desbloqueamos. Como ya os he comentado, recordar 110.000 monedas para el villano auténtico. Si queréis conseguirlo 100%, que de hecho yo lo conseguí en el modo historia. Después tenemos los 5 minikits, que nos otorgan un nuevo ladrillo dorado. Y una página del diario que podemos ver en el Daily Planet, como os mostré en el modo libre. Aquí la tenéis. Tenemos a Raven ahí en la portada. El ladrillo rojo que desbloquea el modo cabeza grande. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. El selfie del señor Jota. Y un ladrillo por minikits. Y otro por la foto de la revista, básicamente. Y poco más, chicos. Nos faltaría el personaje desbloqueado. Que en este caso, como os he comentado, es Flash Wally West. Si no me equivoco, vamos a comprobar la continuación. Flash Wally West. Ahí lo tenemos. Lo podemos comprar cuando queramos. Y bueno, chicos. Con esto y un bizcocho vamos a ir dejando por aquí este vídeo. Como siempre, espero que os haya sido de utilidad. Espero que valoréis el tremendo esfuerzo que hay tras estas guías. Dejando vuestro me gusta. Compartiendo con amigos a los que le puede interesar. Suscribiendo si no lo estáis. Ya activando la campanita. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. ¡Hasta luego!